En este momento estamos llegando a la fundación Amigos de América y vamos directamente hacia la entrada a hablar con el director de esta fundación que trabaja en medio ambiente, que trabaja con jóvenes con problemas de adición de Siloe y el resto de la ciudad, protegen las quebradas, las cuenques hidrográficas de las quebradas aquí en este corregimiento y especialmente hacen trabajo con niños, jóvenes y con la comunidad general, especialmente de Siloe. Por eso Abraham Muñoz, que es el director de esta fundación y que lleva muchos años trabajando, tiene alrededor de 40 jóvenes y jovencitas en esta hermosa finca denominada El Parche de Abraham. Y es un acuerdo también con el programa Siloe Visiles, la fundación SIDO, la fundación Nueva Luz y pues de hecho la fundación Amigos de América que vienen trabajando pues en esto de los medio ambiente, el trabajo social en la ciudad de Santiago de Cali. Señora Abraham Muñoz, cuéntenos, ¿qué es lo que hace la fundación? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Por aquí estamos despachando a algunos turistas que han venido. Esta fundación trabaja el ecosistema por el sitio donde nos encontramos, fue creada en el Barrio Nacional como asociación. Acá trabajamos como fundación para poder acoger a algunos muchachos con problemas sociales y problemas de droga o problemas de comportamiento social. Trabajamos en enlace con el medio ambiente, por lo que es una cuenca hidrográfica y hay que trabajar en la recuperación de toda esta zona de los farallones. ¿Cómo hace uno para llegar aquí a esta fundación? Para llegar a esta fundación hay dos. La gente que no conoce puede llegar al frente del Super Inter. Ahí hay unos carros piratas que muchos de los muchachos nos conocen. Ustedes dicen que van para la fundación donde habrá. Ellos llegan ahí, hablan y ahí mismo hay carros que contratan a 15 mil poblas subidas, suben 6 personas. Además, lo otro es venirse aquí al crucero de la Sirena, que allá hay motoratón. ¿Ustedes qué le ofrecen a los jóvenes aquí en esta fundación? Bueno, nosotros tenemos muchos proyectos. Lo que falta es un buen patrocinio porque tenemos un proyecto grande que se trata de 15 murales. De 15 murales sobre comportamiento social y medio ambiente. Los murales son para sostener la erosión al pie de los barrancos y de una vez didácticos para el comportamiento social y para el medio ambiente. ¿Cuántas tareas tiene la finca? La finca tiene por ahí dos hectáreas y media más o menos. ¿Y qué otras cosas tiene la finca? La finca tiene la piscina en la que los muchachos se divierten y vienen turistas que a través de ellos nos entran algunos pesitos para comprar lo que es los alimentos y lo que es herramienta para trabajar la guagua y el bambú, porque también tenemos proyectos de talleres. Hablando de dinero, ¿cómo hace la gente que quiera hacer su fundación para poder sostener este gran trabajo con los jóvenes de Siloé? Pues nosotros ahora tenemos tres correos. En el momentico no los tengo bien anotados. Tenemos tres correos y los teléfonos que tenemos. ¿Cuál es el número del teléfono? ¿Cuál es el número del teléfono? ¿Cuál es el número del teléfono?